¡Suscríbete al canal! De ambas empresas iniciaron las negociaciones para desarrollar y llevar adelante lo que se ha propuesto la Estrategia Nacional del Litio. Es decir, que el Estado se haga parte de la explotación del salar de Atacama. Estas negociaciones van a tomar su tiempo, pero en Codelco dicen que podría haber resultados de aquí a fin de año. La siguiente nota Belén Básquez nos cuenta. El tiempo está en contra y aún hay muchísimos temas que abordar con procesos que no son rápidos. Por lo mismo, Codelco y SQM ya comenzaron de manera formal las negociaciones para que la estatal ingrese lo más pronto posible a la operación y explotación del salar de Atacama. Todo esto enmarcado en la Estrategia Nacional del Litio. Creo que ese sentido de urgencia lo estamos incorporando a nuestras negociaciones y a nuestras conversaciones. Y por lo tanto, imagino y espero que estas negociaciones van a dar sus frutos en el transcurso de este año. Estamos muy entusiasmados. Compartimos el objetivo de actuar con diligencia, hacerlo lo más rápido posible y actuar bien y con mucha prudencia. Los representantes de ambas compañías se reunieron este viernes para abordar los primeros lineamientos de lo que será el nuevo proceso, que en términos sencillos se resume así. Si se alcanza un acuerdo, se crea un nuevo contrato con posibilidades de extensión de plazo e impulso a la producción a cargo de una nueva empresa. Dicha compañía tendrá dos accionistas, Codelco y SQM, en la que el primero sería el controlador mayoritario a través del modelo de Joint Ventures, o dicho de otra forma, que SQM provea toda la infraestructura y el Estado el recurso. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Qué es lo que va a aportar cada cual? ¿Cómo se valoriza lo que cada uno aporta? La empresa es parte de las conversaciones y obviamente que una de las cuestiones más importantes que tiene como desafío esta empresa nueva es darle un nuevo impulso a la producción de litio de Chile. En caso contrario de no alcanzarse un acuerdo, el contrato se respeta en su periodo de vigencia, que en este caso es 2030, y se siguen los plazos previamente establecidos para encontrar al nuevo explotador que tendrá que participar de la mano del Estado. De aquí en más habrá reuniones periódicas privadas con un plazo estimado de cierre a fin de año. Los ejes de la negociación serán producción, sustentabilidad del salar, conciliación con las comunidades y la estructura corporativa y financiera. Temas en los que por ahora SQM no ha puesto condiciones sobre la mesa. Por lo tanto vemos como muy positivo la disposición por parte de Codelco y de Corfo que mostraron durante esta semana de seguir avanzando muy fuerte en este tema. El tener un proyecto común, una visión común de desarrollo del salar es fundamental para lograr un acuerdo y creo que estamos y partimos con el pie derecho. Conversaciones que deben ser diligentes y prudentes según sus participantes y que van a derivar en que Codelco sea controlador de esta nueva empresa a través de su filial minera Tarar creada para estos fines. Vamos a cambiar de tema y vamos a ir a los detalles de la cuenta pública que entregó el ministro de Hacienda Mario Marcel en la región de Coquimbo donde entregó algunos balances sobre las iniciativas que han ido avanzando en el último tiempo desde la cartera. Pero sobre todo y aquí nos vamos a detener unos segundos en lo que viene en materia de reforma tributaria. Recordemos que tras el fallido intento por avanzar en este proyecto en el Congreso, en la Cámara de Diputados en marzo, ahora lo que busca el gobierno es generar un acuerdo lo más amplio posible para poder insistir con esta iniciativa en el Senado. Esto fue lo que dijo el ministro al respecto. Tenemos la, por así decirlo, la herida o el vacío del proyecto de reforma al impuesto a la renta, reducción de evasión y ilusión que se rechazó en general en la Cámara de Diputados. Este es un objetivo que el gobierno no ha abandonado desde el día siguiente. El propio presidente de la República dijo que íbamos a persistir complementando lo que es la discusión tributaria específica con buscar acuerdos sobre el destino de los recursos. Es decir, que también sea parte de los acuerdos políticos, el que los recursos provenientes de la reforma tributaria se inviertan en aumentar adicionalmente la pensión garantizada universal, en reducir las listas de espera en los hospitales, en desarrollar un sistema de cuidados, en financiar las inversiones que tenemos que hacer en seguridad ciudadana. Hicimos una primera ronda de reuniones con los partidos políticos y ahora ya nos va a tocar convocar a los partidos políticos a tener una discusión de fondo y buscar acuerdos. Siguen los coletazos después de los datos entregados por ENAB respecto a los costos asociados a la implementación del plan de gas a precio justo que ha empujado el gobierno. Diputados de oposición van a concurrir a Contraloría para que indaguen estos antecedentes. Dos ministros están citados la próxima semana al Congreso y surgieron otros análisis respecto a la implementación de esta iniciativa. Daniela González nos cuenta. Siguen las repercusiones por los elevados precios del plan piloto gas de Chile. Más de 85 mil pesos habría costado solo la distribución de cada uno de los balones de gas, lo que significó un total de 117 mil pesos por un producto que en el mercado no cuesta más de 30 mil pesos. ¿La respuesta? Los planes pilotos buscan precisamente pilotear fórmulas de trabajo y cuando no resultan efectivas o no son eficientes se modifican. Para eso precisamente se hizo un piloto en un programa definitivo y en virtud de esa evaluación a finales del año pasado se cambió el método de trabajo. Efectivamente se da una suma muy alta, pero lo que está tomada como definición desde el mes de diciembre fue que ese piloto se iba a reorientar para ocupar las ventajas comparativas que tienen en tanto mayorista y no en tanto minorista. Es decir, en el tramo final es donde no tiene ventajas comparativas y por lo tanto es donde tuvo una conversación y se anunció hace poco un convenio con minoristas para llegar con mejores precios a los usuarios. La empresa nacional del petróleo informó la decisión de ingresar al mercado mayorista el gas licuado domiciliario. Las cifras de la polémica se dieron a través del mercado minorista, lo que a todas luces no fue rentable. Esa experiencia piloto demostró que los costos de distribución eran demasiado altos. Eso es lo que explica la mayor parte de este costo de 116 mil pesos por balón. Y como producto de esto, la propia empresa, la propia ENAP, optó por un modelo distinto en el cual simplemente la empresa actúa como mayorista y deja a empresas privadas la distribución. Para eso ya cuenta con tres empresas que están operando en convenio con ENAP. La oposición ha iniciado ya una fuerte arremetida, buscando responsabilidades políticas, aclarar una supuesta falta de probidad y mal gasto de recursos públicos. Así, la polémica llegó a Contraloría. Desde la UDI presentaron un requerimiento ante la entidad, el que se suma al ya ingresado por RN. Cuando se gasta la plata de todos los chilenos, no basta con decir que esto es un plan piloto. El Estado tenía que tener la mínima capacidad de prever lo que ocurría. Y para esto no era necesario mucho. Había que hacer un Excel, fijar 10 líneas cuáles iban a ser los costos y sacar el raya para la suma. Y esa pega el gobierno no lo hizo. Aquí yo esperaría que incluso antes de la cuenta pública el presidente de la República pueda ejercer algún tipo de responsabilidad política por esto. Ahora, la Contraloría deberá solicitar los documentos necesarios al Ministerio de Energía. Aunque de la cartera ya entregaron el detalle de los gastos parcelados en distribución, envasado, pagos y seguros asociados. No hay ningún problema con criticar o defender el proyecto de gas de la ENAP. Cada cual puede tener su propia posición. Lo que no podemos hacer es jugar con la verdad. Tenemos que saber si hubo o no hubo realmente un plan piloto. Tenemos que saber si realmente cada balón cuesta más de 100 mil pesos. Y sobre todo tenemos que saber si el proyecto es viable y es posible continuarlo. Pero con datos objetivos, con antecedentes, con documentos. Este miércoles 31 de mayo, los ministros Jackson y Pardo tendrán que exponer frente a la Comisión de Minería y Energía de la Cámara. De esta forma se les pedirá transparentar detalles del Plan Gas de Chile y cómo seguirá implementándose de ahora en adelante. Vamos a cambiar de tema. El próximo lunes en Comisión Mixta se vota un proyecto que tiene en vilo a la industria salmonera. Al menos los tiene preocupados. Dicen que podría ser un misil a la línea de flotación. Así lo han dicho desde el gremio que representa a esta industria. Se trata del proyecto Ley para la Naturaleza, que crea un nuevo servicio para la protección de la biodiversidad. Y desde la industria salmonera lo que acusan fundamentalmente es que esto va a limitar el desarrollo de la industria y que podría afectar incluso a algunos centros de producción que hoy están operativos, lo que rechazan desde el gobierno. Bueno, hoy día hubo manifestaciones en la región de Los Lagos, en Puerto Mondo en particular, que es la región que probablemente ha visto los mayores beneficios desde el punto de vista económico y social asociados al desarrollo de esta industria. Paralización de la que participaron trabajadores del sector, algunos transportistas también, entre otros actores que llegaron hasta el centro de esa comuna, capital regional, para manifestar su rechazo a esta iniciativa. Aseguran que acá podría haber una pérdida de empleo importante, sobre todo por los efectos que esto pueda tener en mediano plazo, considerando que algunos de los desarrollos acuícolas que existen hoy día, que están en funcionamiento, no se verían interrumpidos necesariamente por la ley, pero sí podrían no renovarse una vez que finalice la concesión que les permite estar operando en distintos lugares, lo que refleja en todo caso la fuerte tensión social que se podría vivir también a partir de lo que ocurra el próximo lunes cuando se vote este proyecto. Momento de hacer una pausa en Agenda Económica, nos vamos al corte y seguimos revisando más informaciones. Al regreso. Estamos de regreso, hacemos Agenda Económica en esta edición PME y vamos a abordar lo que va a ocurrir el próximo lunes. Desde las cero horas del lunes, para ser bien específicos, comienza otra versión del Cyber Day. En su versión 2023 se han sumado más empresas para participar de este evento de compras en línea, pero con expectativas algo menores, sobre todo desde el punto de vista de los montos que se podrían transar. Ahora, nosotros queremos enfocarnos en un aspecto bien específico y que ha adquirido cada vez más valor en la medida que se suma más gente también a participar de este tipo de eventos, desde el punto de vista de los derechos de los consumidores. Por eso, estamos en contacto con el director de KPMG LO en Chile, Edmundo Varas. Gracias por conversar con nosotros, Edmundo. Muchas gracias a usted por la invitación, Sergio. Bueno, Edmundo, es interesante abordarlo desde esta perspectiva porque es un asunto que tiene mucha relevancia acá en nuestro país en cada uno de estos eventos. Hablamos de los derechos de los consumidores y de cómo estos son exigibles en eventos de estas características. ¿Qué hay que resaltar respecto a este aspecto en eventos de esta magnitud, Edmundo? Mira, es importante que en estos eventos los consumidores tienen los mismos derechos que tienen en el comercio tradicional, pero además se suman algunos requisitos adicionales, especialmente a lo que llamamos el derecho a retractor, que es un derecho que no todos los consumidores conocen y que se refiere principalmente a la compra en línea, que ellos tienen un derecho a retractarse de la compra que hayan realizado dentro de los 10 días desde que reciben el producto. Y además se mantienen todos los demás derechos como la garantía legal de los seis meses, tener derecho a que se le respete el precio, a estar informado respecto al precio de despacho y canales para realizar quejas o recalazos al proveedor respectivo. Detengámonos un segundo en este derecho a retractor, que es bien particular. ¿Cómo se puede ejercer este derecho? Mira, este derecho se ejerce, como te decía, dentro de los 10 días que se entrega el producto. Yo puedo devolverlo al proveedor respectivo sin necesidad de expresar una causa específica. Lo importante, obviamente, es que el producto esté en buenas condiciones, lo posible en su paquete, pero dentro de esos 10 días desde la entrega yo puedo decir, mire, sabe que no es satisfactorio o no cumple con las características que se había ofrecido en la página web. Y el proveedor respectivo debería recibir. Pero, por ejemplo, para la devolución, para entregarlo físicamente, ¿quién se tiene que hacer cargo de ese proceso? El proveedor debería hacerse cargo de ese proceso o por lo menos habilitar los medios respectivos para ya sea establecer un lugar para la entrega o facilitarlo. En general, funciona bastante similar a lo que es la devolución en caso de defecto de un producto cuando uno lo compra en una tienda física. Perfecto, porque suelen surgir algunos problemas y entiendo que la ley del consumidor, en ese sentido, corrígeme si me equivoco, establece que se deben dar las mismas facilidades, por ejemplo, para dar de baja un servicio, las mismas facilidades con las que se contrata. Y esto suele no cumplirse, ¿no? Cuando uno quiere dar de baja algún servicio contratado de manera digital, se ponen una serie de obstáculos. Por eso preguntaba de quién era el responsable en el caso de ejercer este derecho a retracto. Sí, finalmente, es verdad que ese es un derecho, digámoslo como universal del consumidor. La idea es que al consumidor no se le haga más gravoso o más caro el ejercicio o el derecho de la devolución. Por eso la idea es que cuando se devuelva el producto, el proveedor no diga que tiene que devolvérmelo a la bodega central ubicado a miles de kilómetros de la ubicación del consumidor. La idea es que se pueda recepcionar en cualquier local del proveedor y no le ponga exigencias adicionales a aquellas que puso al momento de la compra de... Ajá, y sin un costo extra, por ejemplo. Exactamente, exactamente. En ese sentido, hoy día, desde tu punto de vista, la forma de ejercer los derechos del consumidor por el desarrollo que ha tenido el e-commerce, fundamentalmente, en los últimos años, ¿se está cumpliendo o no, Edmundo? Mira, yo creo que hay proveedores... Depende de los proveedores. En los grandes retailers, cada vez están más acostumbrados y han adaptado su plataforma a sistemas de comercio electrónico, en donde han logrado ir de a poco adaptándose estos sistemas. Efectivamente, la empresa extranjera lleva ya varios años de avance respecto a las empresas locales, pero cada vez es más común o más fácil ejercer estos derechos. Ajá, porque hay experiencias internacionales con las que uno puede comparar también cómo se van desarrollando este tipo de prácticas. Mucho se comenta, por ejemplo, respecto a los servicios de postventa de grandes retailers en Estados Unidos, que suelen ser mucho más efectivos, más sencillos también para los consumidores, respecto a los servicios locales. Por eso te preguntaba, ¿cómo han ido evolucionando en el último tiempo? Mira, han ido evolucionando bastante bien. Yo sé que durante la pandemia hubo varias quejas, principalmente por falta de stock, no se respetaba el precio, o el producto se demoraba mucho en llegar, o cuando llegaba no correspondía a lo que se ofrecía. Y por otra parte, era muy difícil realizar la devolución o el reclamo ante el proveedor o efectivo. Pero lo que son grandes retailers o ya cadenas un poco más reconocidas, se han ido adaptando a los nuevos tiempos. Entonces, muchas veces vemos que, por ejemplo, en cuanto a devolución de productos, ya no solo en la tienda física propia de ellos, sino que de repente tienen asociaciones con otro tipo de empresas donde se puede entregar el producto, también se pueden habilitar sistemas de correo o oficinas de correo privado donde se puede hacer la devolución. Y por otra parte, se ha reforzado todo lo que es el tema tecnológico, porque durante este periodo va a haber una alta demanda por compra de productos a través de sistemas de Internet, y esto hace que muchas veces o se paralicen los sistemas, se caigan la red, y ya los proveedores cada vez están más preparados para soportar esa carga de tráfico. Sí. En el mundo hay un tema también bien importante sobre la protección de datos en este tipo de eventos. Entonces, al momento de hacer una compra, viene luego un formulario con mucha información. ¿Cuáles son los datos que se pueden exigir? ¿Cuáles no, por ejemplo, al momento de realizar una compra? Mira, para nosotros en KPMG Law, el tema del tratamiento de datos ha sido uno de los temas más relevantes para nuestros clientes a la vez que el tema de ciberseguridad. Entonces, hemos apoyado a varios retailers, y en general, lo que se pide y que se debería pedir son aquellos datos que son suficientes necesarios para perfeccionar la compra. O sea, por ejemplo, del nombre, lugar de destino, medio de pago, por ejemplo. Esos son los más típicos. Ya empezar a entrar a pedir datos, no sé, por ejemplo, sexo, eso puede llegar a ser indiferente para una compra de un producto, o el número de grupo familiar, o donde dirección de trabajo, por ejemplo. Claro. Son datos que no serían necesarios para efectos de la compra-venta. Pero el RUT sí es pertinente. El RUT depende. Si va a ser un dato necesario al momento de la entrega para poder identificar quién realizó la compra-venta, sí. Pero si va a ser un dato que no va a tener ninguna finalidad, efectivamente no debería ser necesario. Pero en general, el RUT se pide para poder identificar al momento de la entrega del producto respectivo. Ahora, es importante, y respecto a datos personales es importante que los consumidores vean bien las políticas de privacidad de la empresa y por eso, como te decía anteriormente, todas las empresas que son retailers con estándares más elevados en temas de protección de datos en general son muy cuidadosos en eso, tratan de limitar su uso y por otra parte están las medidas de protección y ciberseguridad que ellos toman para no perder esa información. Sí, claro. Pero ahí uno le pierde la pista también a los datos, ¿no? O sea, los entrega y ya no sabe luego qué ocurrió con ellos. Mira, efectivamente se ha dado una situación en Chile que nuestra ley está un poco desactualizada. Ya hay un proyecto de ley en el Congreso que está avanzando bastante y esperamos que este año ya esté publicado para ser ley. Pero igualmente los consumidores mantienen su derecho a que una vez entregados los datos y cumplió su finalidad, en este caso la compra-venta, puedan pedirle al proveedor que se elimine sus datos o se cancelen, como se señala en términos legales. El Servicio Nacional del Consumidor ha sido bien claro en cuanto a políticas de compra-venta y tratamiento de datos personales, además de temas de uso de inteligencia artificial, etc. Y siempre reconoce los derechos del consumidor a que si los datos los tiene el proveedor sin un fin específico o no hay ningún consentimiento o autorización, el consumidor podría pedir que se elimine. Bien. Importante tener a la mano toda esta información pensando en las cientos de miles de compras que se van a hacer probablemente a partir del lunes. Gracias por conversar con nosotros en el mundo. Muy amable. No, mucho gusto a ti, Sartén, y que estés bien. Buen fin de semana. Chao. Bien, así estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Que tengan un buen descanso. Nos reencontraremos con más informaciones el próximo lunes. Agenda Económica